Julio César, Hernán, Guillermo, Guillenrique Martínez, en Barranquilla Desnúdate, 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 desnúdate Ven y derrochemos este amor, dándole vía libre al corazón Sin resistencia, y te prometo navegar En esas aguas que van al mar, sin turbulencia ¿Cómo sentir el calor de tu piel? Si con la mirada te confesé, que después de ti no hay otra mujer Y aquellas lágrimas que un día derramé Acompañado de un trago amargo que me tomé No me importa que me digan que soy un pecador Si todo lo hice ante los ojos de Dios Si todo lo hice ante los ojos de Dios Si tu vanidad derrochó el encanto Y tu virtud te volvió a fallar Y esas lágrimas no volverán Sin mis heridas llegaste a sanar Hoy solo quiero acariciarte Y brindarte una vida mejor Y brindarte una vida mejor Francisco López, Sandra Negrete a mí Carlos Mendoza Santos Carlos Mendoza Santos Eben Martínez Jr., Alan David, Alexis Hernández Y en puro corazón Mi compadre Desnúdate, 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 desnúdate Si sabes bien que en mi pasado fracasé Gracias a Dios y a ti mujer me superé Cuando llegaste Con tu nobleza y sencillez Y en tus ojos divircé ese sabor a pueblo Que tantos años deseaba tener Ya no sería aquel barco a la deriva Si con tu presencia no olvidé Y aquellas lágrimas que un día derramé Acompañado de un trago amargo que me tomé No me importa que me digan Que soy un pecador Si todo lo hice Ante los ojos de Dios Si todo lo hice Ante los ojos de Dios Si tu vanidad derroció el encanto Y tu virtud te volvió a fallar Y esas lágrimas no volverán Si mis heridas llegan a sacar Hoy solo anhelo acariciarte Y brindarte una vida mejor Y brindarte una vida mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!